No, no se olviden, si tienen chance, a mediados de abril, se viene el Arrebate, perdón por decirlo como un imbécil, pero Arrebato señores, lo pueden decir como Arrebato, funciona de la misma manera, inscríbanse, videojuego, bebiditas, música en vivo, se va a poner suculento, así de suculento como los combos de... ¿Cómo te llamas? Ah, Anguiano, Anguiano, de Saltillo, tremendo videojugador, Oscar, ah, mi mejor amigo se llama Oscar, bienvenido al club, que rico padre, que rico, excelente, ¿tenemos? Ahora sí que no vamos a ver el Terry contra Ken, vamos a ver a Anguiano, ¿cómo que no tienes grab? Ya, 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 luz verde, luz verde, luz verde, luz verde señores, luz verde señores, luz verde, final Santillén, CSKL contra la Secu, Saúl también es de Saltillo, pero está viviendo aquí en Torreón, Torreón, así es, es correcto, El norte del país representando a Monterrey, lastimosamente hoy, no pudo, el héroe dio todo lo que tenía que dar, así es, y ahora, buen run, sinceramente, buen run, de los mejores que he visto a un héroe hacer, eh, jab, wow, jab reset, o jab de reseteo, por los que no hablan inglés, Tatsumaki nunca cae, ¿verdad? Aunque lo hagan, el borde no se va a caer, o sí se cae, Tatsunariana, no se cae, es como el, el del Terry, ¿no?, que tira ahí y no se cae, ya, exactamente, BroxNazuki poniendo en el chat, GPI, hermano, usted no necesita invitación, la puerta está abierta, no la aplique, lo vemos en el rebate, si es que quiere, ¿no?, porque tampoco ha obligado, hermano, si quiere, está chiquito, igual si crece 20 centímetros, ya, lo que usted quiera, creo que chambé ese día, mi compadre, no, fuck la chamba, acá en videojuego, dígalo, fuck la chamba, acá en videojuego, esponja 2023, no estudia, nada más chambén, estudia el microchips, madres, ok, ok, quería, quería el futsal, no lo consigue, mira, Diego, esto se define en dos cosas, Anguiano, si quiere arrancar este nightclub, tiene que sacar dos sets, está iniciando muy bien, 59.9%, tres vidas contra una de genialo, el estarse mamando los forlocos ahí sentado como un petardo, puede haberle afectado, sin duda, gritando mamadas, que estoy en Grand Final, cállate, a ver, demuestra, es momento, es momento, Diego Las, estás muy sorprendido que no puedes hablar lo que pasa, dímelo, ya brisé, claro que sí, atento al juego de, bueno, al juego de Anguiano, manteniendo y extendiendo su ventaja en porcentaje, a punto de banearle al Ken, ¿se lo bane? ¿Se lo puede retirar? Claro que sí, ahí poniendo el D-001, juego uno, listo, güey, calabozo número uno, listo, ok, nada que hacer, oh, pero, sigue vivo, 109% no es suficiente, Pokémon 2 es más grande de lo que parece, gracias, nada más la que le metes al Sanguif, en el de USSR, y te lo chingas, nada más con esa patada, ¿Rico? ¿Rico? ¿No se lo baneó? No se lo baneó. Ya escucharon, Smashville, y no pulir sus labios en esa. Finalmente, al pulir. Tres bans. Son muchos escenarios. El gran pico, él me baneó como 40, y le dije, ¡Ah, chinga! ¿A poco puedes banear tantos, güey? El genialo de Ken. ¡Oh, se viene el doctor a recetar puro meprasol para esos señores que juegan mili. Doctor Moradito Rico. ¡And ya! ¡No! ¡Ah, Bill! ¿A quién se le cayeron los tazos? Pero si fue Macoña, y hay escoba limpia para limpiarla, güey. No se desperdicie. Ok. Ah, escuchamos entonces un ruido que jamás existió. No, no, no. ¿Cómo? No, no. Quería hacer la de los X-Files, güey. Pero no, no. No sé tararear, güey. Hay unos que pueden jugar al videojuego, chasquear los dedos, brincar, y yo no sé tararear. No sabes tararear. Pero suyo sabe jugar el turno nocturno. Saludos al suyo turno nocturno. Saludos al suyo turno nocturno. El Batman. Oye, está funcionando el doctor, recetando medicamento a diestra y siniestra. No está ni graduado el cabrón, pero está cobrando. ¿Jab de reseteo en español? Para los que no saben qué es el Jab Reset. Claro que sí, esa fórmula funciona. Al tú por tú, recetando, uno contra el otro. Dos jabs para bloquear y un jab para resetear. Qué excelente smash hacia arriba. Claro que sí. Mostrándole genial o acaso a Gazar cómo se juega el doctor. Ya, nada, no, nada. Perdón, Gazar, perdón, no es broma. ¡Ah! ¿O no es broma? Uf, riquín, tornado. Ahí están las cámaras, vean cómo genial lo trece la boca. No se metió nada, nada más está concentrado, señores. Así se vive el Nightclub. También se cotorrea, pero también se compita. Nada más chequen estos dos titanes de saltillo, demostrándonos que tal vez deberíamos traerlos más seguido para aprender. Deal. Cadenita de la corta que funciona como si fuera Lucas con la serpientita que te muerde riquín. Mira, se cuelga riquín, no necesita el longshot. ¡Ay, güey! El trade va a funcionar 55.1%. Las botitas, el zapatito haciendo de las suyas. La orilla para genial o quien la abraza de una manera muy orgullosa, lo busca en la riva. A ver, no hay salto, hay tornado. ¡Oh, qué bueno! ¡Cuidado! Me sorprende mucho cómo en ocasiones pueden reconocer cuándo erdochar, porque en general aquí erdochar, si lo haces en stage, te castigan la lectura. Casi todos, aunque no se puedan jugar en automático. Más bien, CPU nivel 9. Está leído. Sí, creo que muchos están listos para el Direction Alert pero nadie está listo para un dodge neutral en el año. De recovery, Simón. Como que no lo ven venir. No, prácticamente extendiendo las opciones en este momento tan importante. Sí, importantísimo. Importantísimo porque tienen que ser dos sets. Como puerco por atrás. Adiós. ¡Ay, los 50.000! Rikino, 84.7. Vemos al Dr. Mario Pensativo en su imagencita de ahí abajo. Digo que está Pensativo porque tiene su... ¡Qué imbécil! Cállate y narra, basura. Excelente, Anguiano ahí con la bomba explosiva. Humo del bonito. ¿Cómo no? Boomerang. ¿Qué pasa, Diego? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién lo cierra? ¿Quién lo quiere más? ¿Qué saltillense va a demostrarle a Monterrey que... Bueno, no, no quiero decir. Ya está más que demostrado aquí. Gran final de saltillos. De nuevo, ese nera haciendo magia para que me haga un backer. No, no, pensé que lo iba a... ¡Oh! Se cantó pero había la jola, jola. Él marcó el backer y Anguiano cayó. Así de sencillo. Porque aquí como no hay legs para subirte perfecto con inmortalidad, lo único que tienes es subirte con puño, apretar L que es rodando, para adelante que es paradito normal y para arriba. Y alguno tiene que pegar. Y backer conecta todos esos. Puedes saltar y tirar. Eso es mentira, no es cierto, no todos lo tienen. Sí, sí, Joker, por ejemplo, puede tirar carta, puede tirar carta. Puedes tirar wave dash con Z en el escenario. ¿Cómo chingar? ¿Qué es? ¿Qué es? güey dash. Pero con la Z. ¿No funciona o sí? Sí. Por si ya mejor que con la L. O sea, ¿pero landeas hacia adentro? pero eres golpeable. Landeas rico, pero eres más rápido que solo subirte. Interesante. A ver, luego me doy eso. A ver, a ver, a ver. El chino gamer poniendo unos muñequitos bailando muy tiernos en el chat. Baneenlo, por favor. Aquí estamos pura violencia. Saludos al chino gamer. Es cierto, saludos al chino gamer. Le manda muchos saludos la gente saltillo. El genio usando solo un airpod que se encontró. Solo uno. Yo me encontré el mismo case con el del otro lado y me lo quería comprar en mil barros. Le dije, caspú. 1500 mínimo y si quieres, jefe. Vas a cobrar. No me digas eso. ¿Neta, güey? No, no es cierto. Sí, sí, sí. ¡No! ¡Wow, angiano! 23%. Sí, uno a uno. Primer set, si así lo quieran, ya no. No hay salto, no hay salto. ¡Ay, lo quería! Peligrosísimo ese downer. Yo le enseñé el gameplay de doctor, dice chino gamer. Debería estar agradecido. Genial, entonces. Porque no se está viendo nada mal, aunque... Tiene olvidado al drop, ¿verdad? No, está ahí. No lo necesita. Está en la cápsula, recuperando vida, como el Goku y el Vegeta. Viene aquí a entrenar a sus demás personajes, para esto se lo llevan. Ya, es un paseo en el parque para Genialo, dice. No, no, es un Daniel gimnasio, hermano. Daniel gimnasio, Daniel gimnasio. Cuidado, eh. Genialo, una de sus mejores virtudes es el arte de dominar a varios personajes en lo que viene a estos. Vache, qué mejor manera de lucirlos que en este momento, eh. Ok, ok. Gustaba la interceptada con ese tornado, no la consigue. No sé si hay salto o que no. Regresa tranquilamente el escenario. Un down kill a un forward kill la intercepción, la segunda, la tercera, la bajaba. Ahí está otra vez. Ah, te iba a decir que ahí está otra vez el air dodge para esquivar, pero bueno, estaba genial cubriendo el borde y vaya, no pudo lograr el recovery del buen anguiano. Y ahora sí, saca la bombi flechita, qué rico. Vaya. Ese fue un pivot tilt a un lado, ¿no? Tilt inverso, pivot tilt inverso. Coqueto, coqueto, jugadas coquetos por nuestro jugador y el intercambio. ¿Verdad que no nada más está brincando, está haciendo puro, ¿cómo se llama el truquito? Flingshot. Todos esos brincos son de flingshot porque veo que si él decide puede agarrar mucho más espacio para atrás para pegar sus fuerzas y backers que la verdad le han sacado de miles de apuros. Están trabajando, estoy poniéndole un poco de trabajo. ¿Quién trabajar? ¿Acá en videojuego? En videojuego, se puede videojugar, lo buscaba el 3 de ayer, de nuevo quería la interceptada, cuidado con esa espada en ese momento, ¿eh? Tiene razón. Perreques, hoy toca pisto. Claro que sí, hoy toca pisto, padre, es día de club nocturno. Otro. Día de bomba y flechita, de paseíto con los fers. Ok, ¿sigue o no? No. Ah, interesante esa bomba, ¿eh? Tardó bastante en explotar. Ahí está. Angiano conociendo el tiempo que tardan sus bombas y jugando con ellas, no son como las de Link normal, que tú las detonas, lanzándolo como puerco, esa bomba lo va a ayudar a volver. No. No te creo. La plata. Lo ayudó a volver y le acomodó un forward smash asesino. Angiano, punto de juego el día de hoy. Saquen un porro. Porro can, porro can. Saquen un porro para los casters de paro. Un pipazo, un bongazo, un resistol, un tinerazo, un calabecito, algo, algo. Algo, estamos aquí secándonos en el calor del desierto de este match. Saquen el bong, saquen el bong. La carilla, la carilla. Aquí hay, wey. Manita trabajadora. Ahorita vamos, no se apuren, no se apuren, ahorita vamos. Porque el día de hoy tenemos a Angiano en contra de Genialo. Juego número cuatro, eh. Genialo se lo puede llevar todo, Angiano nos puede hacer esperar más por ese bongazo. ¿Qué va a hacer el día de hoy? ¿Dónde está Thor Timer? Lo quitaron. Si los nightclub fueran el sábado, saldría KK todo el tiempo. Todo el tiempo. Ah, en la noche, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, sí, todo el tiempo en la noche. Sí, porque es nightclub, es club nocturno. Es correcto, es correcto. Pura trovadora. Arrebato. Arrebate. Para estar presente ahí el KK. Guau, Angiano agresivo. No, oh, no. Yo, qué increíble jugada, eh, Grampa nos pone las caras de las, ahora sí que del calor del mero match. Tres backers, cuatro backers, hay salto, hay píldor, hay nerd. Qué buen técnico. No sé, viste cómo se regresó. Guau, el castigo, Angiano poniéndose las pilas. Otro. ¿Acaso sabía que iba a meterle? ¿Cómo? ¿Fuera de escudo? ¿Torio? Más o menos, sí. Sin fuego. Puro ibuprofeno. Ibuprofeno. ¿Por qué? ¿Por qué en este juego siempre está en esa mierda? Te dejas caer, Fer, matas. No más porque Genialo ya trabaja y, ¿cómo se llama esa madre que te quitan de la nómina? Pilo. Celda. Nada más porque ya se la sabe, güey, pero si no, era kill. No fuera porque juegan allá en cada final de su kill. Porque se conocen. Guau, guau, guau. ¿Y un gran número de regreso? Se acabó. No, ya lo intentó mucho. Ya Angiano comenzó a adaptarse a las opciones de Edgar por parte de Genialo. Un secapitán. Por qué era ahí. Mirad cómo gobierna el centro del escenario a Angiano malabareando directamente el recorrer de un personaje como Don. Excelente. Dos a dos, jefe. Dos, 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 dos. Dilo. ¡Arrebate! No se olviden, señores. Arrebato el siguiente mes a mediados justamente en el ombligo como dice el buen Diego. Tenemos un torneo hecho para ustedes. Ahí tenemos un maldito simio poniendo carne en el asador. Justamente lo que es es en el norte con 45 grados, cheve y carne. ¿Qué más puedes pedir? Bueno, si eres vegano pues te la pelas, ¿no? No, pues, no, pues, no, pues, sí. Pues, sí. Puedes, hay carne, hay un restaurante que se llama aquí Revolución Verde. No se esparra. Yo fui a comer ahí porque un compa de la comunidad de Mili es vegano y la verdad está delicioso. Pero no es carne. Es engaño de carne. Pero está muy rico, vale la pena hacer una vueltita. Te sientes full, pero sano, riquín. Revolución vegana para todos los que van a ganar la rebata. ¿Oíste es la versión del que te decía del Virtual Boy? No, ¿verdad? No, esta no es. O sea, está el Rob rojo y está el Rob versión Virtual Boy. Virtual Boy. Ok, interesante. El Rob rojo y el Rob content. Con detalles rojos. Pero, ¿cómo es? ¿Es más negro o dónde cambia? Ah, eso va a ser suficiente. 112.1. Bueno, en teoría esta es la paleta del Virtual Boy así quedaría, pero lo único que cambia el otro es que es la versión japonesa que salió con colores de repente blanco, digamos, un poquito más crema. Sí, pero ese es del Famicom. Sí, es del Famicom. Ah, no, ese es el único color que tiene Virtual Boy. Ah, ok. Ah, entonces ese color es Virtual Boy. Es correcto. Ah, ya, ya, ya. No está tan virtual, ¿no? Pues por eso le dudaba, pero... Eso es lo que hay. Sí, es lo que nos puso a curar. Es lo que hay, hermano. Nos puso al pinche mono este en el último parche. ¿Por qué crees que lo... Porque no le interesa? No le interesa, jefe. Sin llorar. No le interesa. Él ya cobró. Ya está pensando qué va a comer mañana. No, ya no le van a... Le van a males. Él ya hizo su chamba. Disfrútenla. Padre de soleado, señor. Ya estuvo. Los mantuvo ¿cuánto tiempo? Desde el 2018. Con puro DLC re-king. Ya está, jefe. A comer tierra y para arriba. Claro que sí. Ay, tengo miedo. Ya no voy a jugar Dr. McCain porque no quiero que me reseteen. Andarse. Muéstrale genial. Como que diga Anguiano. Los dos acaban con Anno. Ay, qué buena pinche recovery. Ventilador en el 3 y para la casa y lo veo complicado. Poco porcentaje para un robot tan pesado como lo es Roberto. Roberto, el robot gobernando el centro del escenario como es debido. Ahí tenemos al gran Castro concentrado viendo el match. Se lo están perdiendo si no vienen a los nightclubs, señores. Se pasa increíble. Excelente la conversión pero veo a sinceramente veo a Roberto el robot muy fuerte. Está jugando al Jairomai de forma perfecta. Puede haber un speedrun aquí. Directamente buscaba el juego de la plataforma. Termina por costarle su posición en el escenario. Regresa tranquilamente porque es Roberto obviamente. Gasolina infinita, jefe. Me la pela Tesla. Pemex. Baterías recargables. Doble A, hermano. Le vale pepino todo. Es un robot autosuficiente con panel de sol. ¡Ay, güey! ¡Ay, no es cierto! Lo aplico dos veces. Muchas veces ahí está. ¡No! ¡Ventilarle al club! ¡Ven vino a teca! ¡No! ¡Se acabó! ¡Golpea una genial entre todos del nightclub! ¡Bañito! ¡Bañito! Buena, 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 cabrón. Ven genial. Ven a platicar un poquito. ¿Te lo dejo o qué? La casa está triste. Me retiro. No sé castear. Chao. ¡Arrebato! ¡Arrebato! ¡Felicidades genial! ¡Felicidades genial! ¡Garador del nightclub número 20! ¡Roberto el robot! Primero que nada, si el enemigo no tiene salto y tú eres Roberto el robot, pa' que te sueles otra vez, tíralo feo. Otro feo. De repente a uno se le olvida lo más raro que está uno. Sí, no. Hermano, me acordé. ¿Te acordaste? ¡Felicidades ventilador en el 3! Después de haber sido obseteado en Saltillo. Sí, sí, sí. Me dio mi chinguita ya en Saltillo. El 9P, el Holy League. Sí, lo hizo, pero ahorita ya se logró, se sacó la sacada de Chile y pues... Volvió el balance. Volvió un poquito el balance. No solo te lo sacaste, porque te lo sacaste en Winners después. Sí, o sea... Se intentó, se borró. Y lo bueno es que se logró, porque aparte me la pasé muy verga, hermano. Déjame decirte. O sea, me la pasé también. O sea, obviamente bajo las influencias del alcohol la mayor parte del tiempo, pero de eso se trata. De eso se trata, se cae la maldita sea. Es la magia. Y pues... Se sacó, al final. Si nos viene, ¿qué torneos te puede ver? Si se saca, pues qué gusto. ¿Mande? Qué gusto. ¿Y luego, en qué torneos te puedo ver esta semana, hermano? Esta semana, güey. No sé, güey, pero si algo te puedo asegurar es que vamos a estar en arrebato, güey. Aunque sí. Arrebate. Arrebate. 14 y 6 de abril, güey. Arrebate. 14 y 6 de abril, güey. Imagínate que no viene. ¿Qué pasa si no viene el Andy? ¿Qué pasa si no viene el Andy, güey? Imagínate. Yo digo que al chile que se sordé. O sea, ya cámara, o sea, sordéate. Sordéate, o sea, tú ya para tu lado, yo para el mío, güey. Y olvídate de nuestra vida porque arrebato, güey, es el evento, cabrón. 14 y 16 de abril. 20 y 16 de abril, güey. De hecho uno más huevo por la gente que le apoya que por uno mismo. Así que muchísimas gracias, hermanos. El combustible infinito. De este robot. Cerramos la edición número 20 del Nightclub. De nuevo, muchas felicidades. Esa genial. Seguimos con la fiesta. Jefe, los controles. Felicidades por su top 8. Mira, 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 este pedo, güey. Cuanto antes de acabar, güey, hasta se le fue, Diego, las partes. Merch. Dilo. Un poquito de Merch. Dilo. Venía al Nightclub, venía por tu playera. Nightclub, guilty pressure. Esa playera se pagó sola, maldita sea. Muy bien. El todo por el todo, hermanos. Nos vemos. ¿Qué nos quedamos así? ¡Córtenlo! ¡Córtenlo, güey!